¡Vamos! La foto que te tomaste es el día de vacaciones Este día es muy largo el pelo te llegó a los talones Y yo quería mirar ese lindo traje de baño ¿Por qué no te lo pusiste y qué debes esperar? María ¿Y tú traje de baño? ¿Por qué? ¿No me lo pusiste? María Tómate la boca ¿Cómo? ¿La que tú me dices? María ¿Tú eres una herva? María ¿La cosa más buena? ¡Ay, madridita de mi amor! Venga pa' acá y nos tomamos una florquita ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabrosita, compadre! ¡Eso! ¡Y esto se baila! ¡Al ritmo de los rancheros de Río Maule! ¡Si yo no salgo! ¡A ti, a ti, a ti nomás! ¡Eso! La foto que te tomaste es el día de vacaciones Tenía muy largo el pelo, te llego a los talones ¡Ay! ¡Ay! Y yo quería mirar ¡Ese lindo traje de baño! ¡Ey! ¿Por qué no te lo pusiste? ¡Y qué desesperado! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! 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 ¡Ay!